¡Hey! ¿Qué onda banda? Soy Janet, más conocida en el bajo mundo como Janet Darsky y pues bueno, esta colaboración es para mis camaradas de Metal Memes MX y pues hoy vamos a hablar de un tema algo medio controversial ya que voy a decir algunas cosas que me cagan de algunos metaleros y digo algunos porque no todos son así, de esta manera y pues bueno, vamos a comenzar con esto La primera cosa que me caga es que nos critiquemos simplemente porque escuchamos el diferente subgénero de metal a otros por ejemplo que unos dicen que el death metal es mejor que el black metal y ya se están peleando Simplemente por eso, eso se me hace una reverenda estupidez Otra cosa que me caga es que critiquemos o digamos o no conozcamos la diferencia más bien conozcamos la diferencia entre un novato principiante a un pose Recordemos que el novato pues recién empieza en todo este rollo recién está navegando en mares metaleros así que no hay que criticarlo o llamarlo por ser simplemente porque apenas está comenzando a escuchar este género de música Otra cosa que me re que te caga es que ya te critiquen y te juzguen porque escuches bandas comercializadas como Metallica, Megadad, SCDC, Halloween y todas esas bandas que ustedes ya conocen Se me hace mala onda porque pues yo digo todos en algún momento llegamos a escuchar estas bandas pero ya cuando te crees ya bien true, un metalero bien true y todo eso ya estás criticando al que escucha estas bandas que acabo de mencionar anteriormente Y pues bueno, otra cosa que no me gusta es que si no portas playeras de bandas o no te vistes de color negro no eres lo suficiente metalero yo creo que la vestimenta no tiene nada que ver que si eres metalero o si eres suficiente metalero simplemente por tu forma de vestir se me hace una reverente idiotez pero bueno, hay gente que en verdad sí lo hace sí, de verdad sí hay gente que te critica simplemente por eso cree que no lo eres lo suficiente no sabes lo suficiente del metal simplemente porque no te vistes de cierto color o porque no portas playeras de bandas pero bueno, cada quien tú vístete como quieras al final de cuentas que te valga un reverendo pepinillo otra cosa que la verdad no me agrada y que me caga es que te critiquen simplemente o te juzguen bastante cuando apenas estás escuchando una banda y o sea, tal vez te gustaron tres canciones de esa banda y dices, wow me están gustando bastante y creo que es hora de comprarme una playera de ellos y pues compras la playera y ya te van a empezar a llamar Poser porque no conoces bien la banda y que bla 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 recuerden que todos comenzamos por algo o sea dejemos que que si les gustó esta banda y les apetece comprarse la playera de esta banda recordemos que están apoyando también a la banda porque al momento de tú comprar playeras discos parches pins de esa banda estás apoyando a esa banda económicamente porque los apoyas en pagar estudios de grabación los apoyas en pagar sus viajes para seguir tocando en otros países no simplemente les estás dando digamos poniendo la comida en su mesa de sus hogares sino que también nos estás apoyando a ellos en que también compren instrumentos y todas esas cosas anteriores que acabo de comentar así que no importa tú cómprate una playera si tú crees que te vas a enamorar de esa banda mucho más de lo que ya estás enamorado tú cómprate la playera y que te valga sorbete lo que los demás piensen y pues bueno al final de cuentas ya hasta ahí la voy a parar porque si hay bastantes cosas que no me no me agradan pero son más las cosas buenas que las malas así que bueno eso es todo me pueden seguir en mis redes sociales me pueden buscar en instagram como guion bajo janet darsky guion bajo y también no se olviden de apoyar a mis amigos de metal memes mx y siguiéndolos en sus redes sociales como facebook instagram y suscríbanse aquí en youtube eso es todo y espero y me inviten a otra colaboración con mis guatachos de metal memes mx cuídense y pues bueno ah